Música Parecen haber quedado lejos los días en que se esperaba con gran expectativa y entusiasmo el lanzamiento oficial del programa por las festividades de San Pedrito. A diferencia de años anteriores, esta vez hubo ausencia mayoritaria de las autoridades provinciales en esta presentación. Acompañaron en esta presentación al obispo Ángel Francisco Simeón Piorno, el representante de la Marina, el director de la UGEL Santa, el representante de la Municipalidad Provincial del Santa y la cuestionada autoridad de la Universidad San Pedro, José María Guamán Ruiz. Durante la presentación, el sacerdote Héctor Herrera informó que la iglesia se haría cargo de las festividades religiosas y además refirió que se contará con la participación del resto de organizaciones de Chimbote. Para la realización de este programa intervenían diversas comisiones. La Comisión de Cultura, que voy a pedir después para una presentación. la Comisión de Seguridad a cargo de la Municipalidad, todo lo que es la parte logística, lo que ordenaba la Municipalidad y nosotros la parte religiosa y cultural. En la parte religiosa, el día 19 comenzamos con la colocación de San Pedro en las Andas, como ya es tradicional en el Sindicato de Pescadores. Desde hace tres años se está haciendo un homenaje en la base naval y este año también será a las tres de la tarde para comenzar, hora exacta, la colocación a las cinco con la participación de decanatos, del decanato número dos y de las universidades. Luego comenzará la novena, el homenaje a San Pedrito, todos los días a partir del 20 al 28 de junio, a las 8 y 30 de la mañana, hora exacta, tendremos la celebración de la Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!